¿Y quién es lo que habla? ¿Cómo está usted, Teresa? Te hablo Guillermo Guante, mi nombre. Yo soy el agente del señor Valenzuela, del show Enrique Santo, ¿eh? ¿Sí? Usted había solicitado acá a Jaro Valenzuela que se apareciera en su fiesta. Ok, así mismo, ¿eh? Ah, sí, yo estoy acá, veo su correo electrónico, y entonces le estoy devolviendo la llamada, ¿eh? Lo llamé para una fiesta de la c***. Para hacer chistes, que me gustan los chistes mucho de él. ¿Chistes? Aquí yo tengo el rider, el señor Valenzuela, y usted le tiene que poner camerino, al huerzo le tiene que poner mofongo, con chuleta. Pero eso es una fiesta, ¿o eso es? Bueno, señorita, esas son las exigencias del señor Valenzuela, yo simplemente trabajo para él, y es lo que él me pone aquí en la lista. Él dice, mira, para una fiesta yo voy y lo hago, pero bajo estas condiciones. Entonces, si usted quiere al señor Valenzuela que vaya a su fiesta, tres horas, di que tres horas, para hacer chistes y vaina ahí, para formar la chercha. Sí, le va a costar veinticinco mil dólares, le tiene que poner camerino, hace falta que le haga un mofongo ahí con su chuletica, una caja de cerveza. Pero señora, la ciudad del señor es muy reconocido y vaina, y en República Dominicana, oh, es célebre. Es un baboso, es un baboso, no es un Ricky Martin, ya no va a decir. Pues déjame decirle que Jaro Valenzuela es el Ricky Martin de República Dominicana, ya que él sale en el litigio diario todos los días. Bueno, que vaya a hacer lo que vaya a hacer, pero que me haga un chiste bien, pero este... Camerino, el mofongo con su chuletica, veinticinco mil dólares cash, ¿por qué no le reporta ese dinero al tío San? No, él todo lo gana por debajo de la mesa, y vaina. No, 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 no. Hace falta un par de mujeres ahí que le den masajitos también. No, 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 ya, bueno, ya, los chistes estos son una... Pero como tú te vas a decir que los chistes de Jaro son una... Yo diría, únicamente, donde usted mandó un correo electrónico, y me está explicando que usted quiera Jaro Valenzuela para que vaya a animar sus clientes a hacer... No, 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 entonces me equivoqué, me equivoqué, gracias, 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 es un comentario. Mami, espérate, no con él, que te habla, te habla Enrique Santos, y aquí está Jaro Valenzuela, es todo una broma. Ok, gracias. No, mami, no te vayas, no te vayas, vamos a arreglar para que Jaro vaya a la fiesta y para que vaya a hacer un par de chistes ahí. Pero yo no cobro tanto. Pero oye, pero tú eres bruto, ves, deja que yo te maneje esa vaina si te estoy cobrando 25 mil dólares. Pero... Te voy a ser millonario. Pero ven acá, vamos a hablar claro, porque tú no vas hablando conmigo lo que tú me vas a dar. Ah, no, los 20 mil son para mí, tú te quedas con los 5 mil. Oye, qué raro son ustedes, los quiero. La clavada, cada mañana a las 7 y 10, 8 y 10 y 9 y 10, exclusiva del show de Enrique Santos.